Don Ignacio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Costa. Díganos, ¿fue el 11M un atentado político? Absolutamente. Es más, fue un golpe de Estado. Cambió absolutamente el panorama político de España. Pero de eso nos daríamos cuenta más tarde, porque esa mañana, incluso Lendakar y Barreche, se mostró convencido de la autoría de ETA, como al principio todos parecían pensar, ¿no? Sí, bueno, es que los atentados del 11M son algo muy complicado. Realmente, primero, no sabemos materialmente quién lo ejecutó, y lo que sí hemos averiguado muchos investigadores, fundamentalmente, vamos, Fernando Mújica, Luis del Pino, yo me he unido un poquito al carro, pues es que la versión oficial, lo que nos han contado que ocurrió, pues no ocurrió, y lo hemos demostrado de una manera fehaciente, ¿no? Entonces, claro, de ahí hay que sacar unas consecuencias, ¿no? Unas consecuencias muy claras, ¿no? Y es que si esto es falso, ¿qué es lo que ha ocurrido, no? Pero es muy importante saber que esa falsedad es sobre la que se tiene que edificar el entendimiento de lo que ocurrió, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, claro, el 11M son dos cosas, ¿no? Por un lado, son los atentados en sí, ¿no? Estos atentados son más que probable que fueran ejecutados ejecutados de una manera por mercenarios, en fin, es una pieza de precisión de tal calibre que solo pueden hacerlo personas muy preparadas y con mucho apoyo logístico, y no solo logístico, sino también con mucho apoyo intelectual, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Por otro, ocurre después lo que nos han contado. Y todo ello, pues hay que averiguar. El día 11 podemos sacar conclusiones más o menos de por qué se hizo ese, se nos contó y se puso en la elaboración el falso atentado por cantidad de cosas que ocurrieron el día 11. Entonces, en mi tesis, en mi tesis sobre lo que de alguna manera se ejecutó en el atentado, ¿no? ¿Con qué se hizo, no? Hay una cosa que me parece bastante clara, ¿no? Y es que el atentado, se podría considerar incluso que fue un atentado de falsa bandera de ETA. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se hizo de tal manera que los elementos, sobre todo lo que es el arma del crimen, ¿no? Se utilizó Titadín, Titadín para que apuntara ETA. ¿Quiere esto decir que fue ETA quien lo hizo? En absoluto. Es muy interesante que en la Comisión de Investigación de la 11-M, el director del CNI, Descayar, cuando le preguntaron sobre el Titadín, dijo, pero vamos a ver, ustedes me están diciendo, Titadín, si es Titadín, es ETA. Y dice, no, si es Titadín, no es ETA. Si es Titadín, tiene las señas de identidad ETA. O sea, estaba diciendo, ni más ni menos, apuntando a que podría haber sido utilizado como bandera falsa. Y eso es un punto fundamental, porque lo que usted me ha contado es que todo el mundo dijo que había sido ETA al principio, el Endacari, etcétera. El último que lo dijo fue el gobierno, por cierto. ¿Por qué es así? Porque es que esos atentados lo que pretendían es que todo el mundo, y sobre todo el gobierno, al principio, pensase que lo había hecho ETA. ¿Y por qué? Bueno, porque había toda una serie, hay toda una serie de cosas muy turbias en la política antiterrorista anterior, y por supuesto en ese momento anterior, en el cual, pues, recordarán ustedes perfectamente los atentados fallidos de ETA, que tuvieron todos fallidos, porque de alguna manera fueron atentados que estaban controlados por la policía, eran, de alguna manera, eran fakes, atentados fake, como fue el de Chamartín, como fue el de la furgoneta esa famosa, dos semanas antes, que se, en Cuenca, que la realizaron en Cuenca con casi 800 kilos de explosivos, y es muy importante que a los dos terroristas, que eran, además, no fichados, que iban en las furgonetas, el que iba en la lanzadera y en la furgoneta, le hicieron una entrevista, bueno, el cual vi en sus interrogatorios, le sonsacó ni más ni menos que el 6 de diembre, y apareció en todo, en todos los periódicos, que ellos pretendían llevar a cabo un atentado contra el rey en Daquira Beret, viendo 12 mochilas, aparecieron, 12 mochilas bomba. Y efectivamente, durante la mañana del 11-M, se hablaba de esa posible autoría de ETA, pero luego cambiaron las cosas, y la investigación deja algunos recodos bastante oscuros, fundamentalmente acerca de las pruebas que serían concluyentes para una serie de cosas, y en esas pruebas tenemos tres detalles, una furgoneta Renault Kangoo, un coche Skoda Fabia, y una famosa mochila, ¿no? Sí, bueno, yo la mochila Vallecas, la fundamental es la mochila Vallecas, a la mochila Vallecas en mi libro le dedico 88 páginas, y no queda de ella nada, pero es que con la mochila Vallecas es con la que se fabrica la versión oficial del 11-M, porque esa mochila tenía un teléfono, y ese teléfono, que no tenía ninguna necesidad de tenerlo para activar la bomba, pero tenía una tarjeta, que es la que lleva a la detección del Jamal Zudam, y no solo eso, sino a la venta de todas las tarjetas que se adjudican después a todos los que dicen que chino, filipino, perdón, tunecino, que a todos estos que, por lo visto, o sea, que con esa tarjeta, con esa mochila, se construye todo. Y para que le diga, simplemente para ver la falsedad de esa mochila, yo afortunadamente tuve la ocasión de ver algo que está, que está de alguna manera secuestrado, que es la fonoteca de la COPE, la de la SER también está secuestrada, pero ha habido un tiempo que sí ha sido disponible, pero yo por, en fin, me pude hacer con la fonoteca de la COPE, y ni más ni menos descubrí que a las 9 de la noche del día 11, es decir, casi 5 horas, casi 5 horas antes de que aparezca la mochila de Vallecas en la mochila de Vallecas, y se descubra, pues ni más ni menos que Juan Baño, en el programa de José Pezarena, de José Pezarena, que llevaba el de la tarde, el programa de la tarde en la COPE, pues dice, describe con pelos y señales la mochila de Vallecas, y dice, en una de las mochilas que no ha explotado, se ha encontrado un teléfono móvil, la describe perfectamente, pero no solo eso, sino que al día siguiente, cuando ya es oficial y hace esto, el propio Juan Baño, en el mismo, el diario de las 9, dice, esa es la mochila que nosotros dimos el esto, o sea, que está reconociendo que ya sabían lo de la mochila de Vallecas, 5 horas antes de que, es decir, es una mochila que fue colocada por las clorras del Estado, y entonces, eso es que lo, absolutamente, pues esto debería haber sido, por supuesto, haber sido puesto en valor, en juicio, etcétera, y haber podido, pues sacar, tirar del hilo, y a ver quiénes fueron esas fuentes antiterroristas, que les dijeron a los, a Pezarena y a Juan Baño, que había una mochila. Sí, pero es que al parecer con las pruebas pasaron cosas muy extrañas, porque una prueba fundamental para determinar lo que había ocurrido, serían, por ejemplo, los propios vagones de tren en los que estallaron esas mochilas, ¿qué pasó con esos vagones? Bueno, no solo los vagones, ese es el arma del crimen, o sea, el explosivo, en todos los atentados de ETA se ha averiguado, se ha averiguado cuál ha sido el explosivo que se ha utilizado, aquí no hubo un atentado, hubo 12 atentados, las 10 mochilas, las 10 bombas que explotaron a los trenes, más 2 que explotaron después los TEDAX, o sea, que fueron 12, se puede considerar 12 atentados, pues de esos 12 atentados, es decir, de esos 12 focos de explosión, no se ha averiguado ninguno, ¿por qué? Pues porque lo taparon, no lo analizaron, dijeron que era imposible, bueno, una cosa absurda, o sea, ¿qué es lo que pasó entonces? Pues que se sustituyó la investigación, la investigación en lo que ocurrió, en las vías, en los trenes, etcétera, en los explosivos, y se sustituyó por una prueba falsa, que apareció en una, en una, en fin, una cosa que es que cualquiera que vea, pero películas o eso, dice, pero bueno, ¿esto cómo es? O sea, que resulta que todos estos rarquísimos atentados, todos dependen de una cosa que ha aparecido, casi 12 horas después, en una comisaría de policía, bueno, es una cosa muy extraña, ¿no? Sobre todo extraño, porque además se tapa todo lo que hay de esto. Pero mire, yo quería, quería decir, porque para entender bien lo que pasó, el once, ni por qué pasa esto, es muy importante lo que pasó en la mañana, hasta que aparece Aznar a las dos, Aznar dice una cosa que es impresionante, él no habló hasta las dos, y cuando sale a las dos, dice de repente, no vamos a cambiar de régimen, cambiar de régimen, ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar, y dice que no hay negociación posible con estos terroristas, y recuerda que España es una gran nación, cuya soberanía reside en todos los españoles, quien decide es el pueblo español, y uno se pregunta, ¿por qué dice eso, Aznar? Pero si eso es evidente, pero ¿quién está hablando aquí? ¿A quién está respondiendo? ¿A quién está respondiendo diciendo que no hay que cambiar de régimen? ¿Quién está diciendo que hay que cambiar de régimen, y que hay que negociar con los terroristas? Porque eso es lo que está diciendo Aznar. La clave de todo esto está en una cosa que saqué en mi libro y en varios artículos, en una famosa locución que hizo Iñaki Gabilondo a las once y media de la mañana, que yo le llamé la gran soflama. Habló de repente con un texto escrito, estaba claro que estaba leyendo un texto, durante cinco minutos, en el cual dice que, o sea, había ya 130 muertos, da por supuesto que ha sido ETA, y dice de repente que esto es una gran ocasión, que tenemos una gran ocasión para dar una vuelta de página y cambiarlo todo. Y pide un tiempo nuevo. Esa es la frase que le gusta mucho a estas personas, lo del tiempo nuevo, la era nueva, todas estas cosas. Entonces, y dice un tiempo nuevo y lo compara con la transición. Pide políticos de política mayor que hagan como se hizo en la transición, o sea, elaborando una nueva constitución y haciendo una transición, o como se hizo en los pactos de la Moncloa. Dice que es lo que hay que hacer ahora y para... Y da a entender, porque dice, en de anteriores ocasiones hubo un fracaso, se refiere a las negociaciones con ETA, da a entender que esto es negociando con ETA. Y eso, a tres días, don Ignacio, de unas elecciones generales. Cuénteme, ¿cuál fue el papel que jugó Rubalcaba en la capitalización política de ese atentado? Bueno, Rubalcaba es el jefe del Estado Mayor, por decirlo así, es el jefe del Estado Mayor que coordina y sincroniza el asalto a la ciudadela, el asalto al gran golpe de Estado. ¿Qué sabía de antes Rubalcaba? No tengo ni idea, pero cualquier cosa me lo creería. Pero, sobre todo, lo que sí es importante es que Rubalcaba es el que coordina todo, coordina con la prensa, fundamentalmente, con la que inicia el ataque, con la cual tiene muy buenas relaciones, que es el grupo Prisa y después, por supuesto, es además la virtud de ser una persona muy, muy inteligente y más que inteligente tiene otras cosas peores, pero es el que va paso a paso, paso a paso, coordinando todas las estas. Tiene información, tiene información de los servicios de información policial y del CNI mucho antes, incluso por el gobierno, y no solo mucho antes, sino diferente. Señor López Brú, gracias a usted y a otros investigadores, han mencionado Luis del Pino, otras personas, hemos sabido grandes cosas que no hubiéramos sabido jamás, pero la gran pregunta es, ¿algún día sabremos de verdad qué es todo lo que ocurrió? ¿Quién estuvo detrás de esos terribles atentados? Pues miren, me gustaría mucho que fuera así, me gustaría, pero claro, han pasado 17 años y la única manera de que esto saliera este es que alguien, alguien de los que han tapado, sobre todo los que han tapado en los cuerpos y las personas responsables que han estado en los cuerpos de policiales y servicios secretos, pues que alguno pues contara algo, es que esa, solo se me ocurre que esa podría ser la única manera, pero bueno, mientras tanto, pues no hay que desfallecer y en la medida en que podamos, quien pueda, pues que, a ver si puede seguir investigando y encontrando cosas nuevas, ¿no? Pues en gran medida usted nos ha hecho una gran aportación, don Ignacio López Brú, autor de las cloacas del 11M, muchas gracias por todos esos datos que nos ha aportado y gracias por haberlos compartido hoy con nosotros aquí en Los Intocables. De acuerdo, muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches y decirles